Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Can Yaman va más allá de las fronteras de Turquille, y se convierte en una estrella en Italia. Can Yaman, la estrella en ascenso de la industria del cine y las series de televisión italianas, ha logrado una gran reputación fuera de Turquía, y ha conseguido una gran base de seguidores en Italia. El famoso actor, que se prepara para convertirse en una marca más allá de Turquía, se está haciendo un nombre con una serie de proyectos en Italia. El éxito de Yaman en Italia no solo le convirtió en embajador de la marca en el país, sino que también le brindó la oportunidad de desempeñar el papel principal en la serie de televisión italiana Sandakon. Si bien este importante proyecto contó con una amplia base de fanáticos y grandes expectativas, el salario que recibiría Can Yaman por episodio de esta serie sorprendió el mundo de la revista. Según fuentes italianas, los honorarios que Can Yaman recibió por episodio por su actuación en la serie Sandakon han alcanzado cifras asombrosas. Los honorarios solicitados por el famoso actor para este proyecto se convirtieron en un tema candente tanto en Turquía como a nivel internacional. Además del salario que Can Yaman ganará con esta serie, el hecho de que el proyecto sea esperado con gran entusiasmo en Turquía simboliza que el ascenso de la carrera del famoso actor no solo traspasa fronteras sino que también sube a lo más alto en el ámbito internacional. Este éxito de Can Yaman, que se hizo famoso en el extranjero tras participar en numerosos proyectos en Turquía, aparece en Italia como un ejemplo que aumenta la interacción de los actores turcos en el ámbito internacional. Estos acontecimientos, que son seguidos de cerca por el mundo de las revistas, parecen aumentar aún más la tasa de éxito en la carrera de Can Yaman. Can Yaman firmó un acuerdo con la productora italiana Luxvide, 100 mil euros por episodio. Luxvide, una de las principales productoras italianas, ha llegado a un acuerdo con el actor turco Can Yaman para la esperada serie llamada Sandokan, que comenzará a rodarse en 2021. Si bien esta serie, una de las ambiciosas producciones de Luxvide, representa una primicia en la historia de la televisión turca, el salario de Can Yaman por episodio también causó revuelo en el mundo de las revistas. El famoso actor recibirá 100.000 euros por episodio por su actuación en la serie de televisión Sandokan. Esta cifra fue recibida con gran entusiasmo tanto en Turquía como en Italia. Con Can Yaman ganando una gran reputación a nivel internacional, la confianza depositada en él por la productora italiana Luxvide es asombrosa. La serie tendrá una duración de 10 episodios y el rodaje comenzará en 2021. Se espera que Sandokan sea más que una simple experiencia actoral para Can Yaman, será un importante punto de inflexión en su carrera. La elección del actor turco por parte de Luxvide para este proyecto demuestra una vez más el atractivo internacional de Can Yaman. Can Yaman se está haciendo un nombre en el ámbito internacional tras su gran éxito en las series de televisión y el cine turco. Can Yaman, que aumentó aún más esta lista de éxitos con la serie de televisión Sandokan, también destaca como un nombre que aumenta la interacción de los actores turcos en el ámbito internacional. El mundo de las revistas espera ansiosamente ver qué tipo de avance logrará Can Yaman con su proyecto Sandokan. La serie denominada Sandokan, que Luxvide, una de las principales productoras italianas, tenía previsto empezar a rodar en 2021, no pudo llegar al plató por una serie de fallos técnicos y motivos organizativos. Este retraso obligó al actor principal Can Yaman a esperar, y el famoso actor continúa esperando pacientemente en este proceso. El fracaso en el inicio del rodaje de la serie dejó con gran curiosidad tanto a los fans de Can Yaman como al mundo de la revista. La ambiciosa producción de Luxvide se anunció inicialmente con gran entusiasmo, pero la fecha prevista de rodaje nunca llegó. Este retraso provocó que Can Yaman se viera sometido a una prueba de paciencia para este importante proyecto. El famoso actor ha completado los preparativos en el set y está deseando empezar. Sin embargo, salvo que llegue la fecha prevista, Can Yaman está esperando el inicio del proyecto. Si bien el mundo de las revistas y sus fanáticos tenían grandes expectativas sobre el proyecto, este retraso reveló una vez más cuán grande era la producción de la serie. Mientras esperamos con impaciencia que el rodaje de la serie comience lo antes posible, se ha convertido en una gran curiosidad saber qué papel jugará la paciencia y la profesionalidad de Can Yaman en este difícil proceso. El Mundo Magazine sigue de ser que el motivo de este retraso en el rodaje de Sandokan y cuándo comenzará el proyecto. Los fanáticos de Can Yaman esperan pacientemente ver cómo se desempeñará su exitoso actor en este proyecto. Aunque el famoso actor Can Yaman ha comenzado a trabajar en el rodaje de la esperada serie Sandokan de Luxvide, una de las principales productoras italianas, según acusaciones filtradas entre bastidores, se dice que el exitoso actor ha solicitado una revisión en cuanto al salario que recibirá. Si bien este acontecimiento creó un efecto explosivo en el mundo de las revistas, se convirtió en una cuestión de curiosidad saber cuánto salario exigía Can Yaman. El famoso actor saltó a la palestra con la noticia de que recibiría 100.000 euros por episodio, cuando empezó a rodar la serie Sandokan. Sin embargo, después de que el rodaje aún no ha comenzado, se afirma que hay algunas solicitudes de revisión con respecto al papel de Can Yaman en el proyecto y el estado general del proyecto. En ese contexto, se dice que el famoso actor solicitó una actualización sobre el salario que recibirá. Según la noticia que circula entre bastidores en la revista, las exigencias de Can Yaman parecen razonables, teniendo en cuenta la dimensión del proyecto y el éxito internacional del actor protagonista. Sin embargo, esta evolución trae consigo incertidumbre ante el rodaje de la serie Sandokan. Es una cuestión de curiosidad qué posición adoptará Luxvide ante las demandas de Can Yaman, y cómo afectará esta revisión al flujo general del proyecto. Parece que quedará claro si la solicitud salarial actualizada del jugador será aprobada o no en los últimos días del proyecto. Si bien el mundo de la revista sigue de cerca esta evolución, muestra gran interés por las noticias sobre el desempeño de Can Yaman en este proyecto y el salario que recibirá. La emoción de Sandokan se ve ensombrecida. La esperada serie Sandokan, producida por Luxvide, una de las principales productoras italianas, corre al riesgo de ser pospuesta una vez más debido a las interrupciones experimentadas durante el inicio del rodaje. La solicitud de salario del famoso actor Can Yaman para el proyecto pasó a primer plano, lo que volvió a ser incierta la fecha de inicio de la serie. Aunque comenzó a trabajar en el rodaje de la serie, Can Yaman supuestamente solicitó una revisión respecto al salario que recibiría, considerando su papel en el proyecto y su éxito internacional. Si bien aún no está claro si esta demanda supera la tarifa previamente anunciada de 100.000 euros por episodio, esta evolución ha creado incertidumbre en el proceso de puesta en marcha de la serie. Las exigencias del famoso actor y la actitud de la productora ante este tema son de gran importancia para el futuro de la serie Sandokan. Los fans de la serie y del mundo de las revistas esperan con gran curiosidad si se aceptarán las demandas de Can Yaman y cómo afectará esta situación al rodaje. Si bien este nuevo desarrollo trae el riesgo de posponer el proyecto a la agenda, la pregunta de cuándo comenzará nuevamente la serie sigue sin respuesta. Mientras el mundo de las revistas sigue de cerca cómo afectará al proyecto la solicitud salarial de Can Yaman, esperan con gran interés la evolución del turbulento proceso de la serie Sandokan. La serie Sandokan, anunciada con gran expectación por Luxvide, una de las principales productoras italianas, está en la agenda no sólo por las exigencias salariales del actor protagonista Can Yaman, sino también por quién será su pareja y el salario que recibirá. Socio recibirá, además de las perturbaciones vividas en el proceso de puesta en marcha del proyecto, estos detalles siguen ocupando el mundo de la revista. La pregunta de quién será la pareja del famoso actor en la serie ha rodeado de misterio a sus fans y seguidores de la revista. Aunque todavía no se ha hecho ningún comunicado oficial sobre el proyecto, según los rumores que circulan entre bastidores, el socio de Can Yaman es elegido con mucho cuidado. Esta elección se considera un factor crítico que podría afectar el éxito de la serie. Además, además de la armonía de la famosa pareja en la pantalla, el salario del compañero de la serie también es motivo de curiosidad. Con las acusaciones de que Can Yaman exigía 100.000 euros por episodio, también estuvo en la agenda de la revista World Walls era el salario del socio. Teniendo en cuenta el éxito internacional de Yaman, es muy probable que el socio también exija unos honorarios elevados. Estos detalles pasan a primer plano como factores que pueden afectar el mayor crecimiento del proyecto y el flujo general del proyecto antes del proceso de rodaje de la serie Sandokan. A menos que se hagan declaraciones oficiales sobre la pareja de Can Yaman y el salario que recibirá, las especulaciones sobre este tema parecen seguir entusiasmando al mundo de las revistas. Los fans que siguen de cerca la evolución de la serie Sandokan esperan con impaciencia los detalles del proyecto. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.